Y bueno, mi querido zorrito, tú sabes que donde está la cultura, donde está el arte, está Huancayo Pone, y hoy la Universidad Continental está realizando el Continental, así que ven para acá, sígueme doctor, sígueme, que aquí hay cultura, arte y sobre todo talento juvenil. ¡Gracias! 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 ¿Quiénes somos? ¡Felicina! ¿A qué venimos? ¡A ganar! ¿A qué venimos? ¡A ganar! ¿Nosotros quiénes somos? Comunicaciones. Oye chicas, ¿por qué se escapa? No nos escapa. ¿Así te vistes todos los días? Alquimara también. Alquimara vas a seguir. ¿Y tú qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Qué han bailado chicas? El carnaval de Ayahuasá. ¿Y qué te están llevando acá, su recuerdito? No agarres. Un saludo para el programa Huancayo Pone, por favor. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Somos industriales! ¿Dónde está el chuto? ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Somos industriales! ¡Somos industriales! Más seguida. ¡Somos chuto! A ver el chute, ahí viene. Un bailecito, pues a ver. Sí, un bailecito. ¡Eh, eh, 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 eh! Y bueno, mi querido zorrito, esto ha sido una súper nota. Así que los talentos huancainos, los jóvenes huancainos, cultivan tu vida, nuestro arte, nuestra identidad y sobre todo, la gente de la Conti.